Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a charlas interactivas de los labs de biblioteca en conexión con el Museo del ITM. Somos un espacio para promover la cultura científica y hoy estamos desarrollando una excelente ponencia, una excelente charla interactiva sobre virus y evolución. Y contamos con la participación de la profesional Andrea, ella es bióloga de la Universidad de Antioquia con énfasis en la taxonomía y la ecología de los hongos. Y bueno, a partir de su conocimiento vamos a poder entender un poquito más de esta temática para promover la cultura científica, para sumergirnos un poco más en estas comprensiones que nos sugiere los laboratorios de ideas. Entonces es una bienvenida súper especial para ti, profe Andrea. Quiero que podamos comprender y aprender muchísimo de ti. El día de hoy también nos acompañan los estudiantes de todos los laboratorios de ideas del departamento de biblioteca. Bueno, y a ellos también una bienvenida muy especial, invitarlos a que participen, a que nos compartan sus preguntas, sus conocimientos también y a que nos debemos también interpelar. Por eso que nos tiene la profesora Andrea para compartirnos el día de hoy. Entonces, un bienvenido gigante para todos y qué rico poder emprender esta charla para aprender más sobre la cultura científica. Profe, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Contenta de estar acá. Bueno, como Laura les decía, mi nombre es Andrea, yo soy bióloga de la Universidad de Antioquia y actualmente soy una de las educadoras del Museo de Ciencias Naturales de la Sáchima. Entonces el día de hoy vamos a tener una charla que decidimos llamar la evolución y virus ciencia en el presente. Entonces espero que estén muy atentos y que nos dejen saber sus dudas. Vamos a tener unos espacios para responder a las dudas que sobran durante la charla. Y si tienen alguna inquietud nos las pueden dejar también en el chat. Laura no me estará haciendo saber. Entonces, ¿qué preguntas de pronto tienen? Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar primero de qué es la biodiversidad porque esto es algo supremamente importante para hablar sobre la evolución y sobre los virus. Bueno, la diversidad, la biodiversidad es la diversidad biológica, ¿cierto? Es la diversidad de todos los organismos que hay sobre la Tierra en todos sus niveles, ¿cierto? La vida se compone de muchos niveles y de muchas formas. Los procesos evolutivos, los procesos ecológicos, los procesos culturales que nosotros también como humanos tenemos hacen parte de la diversidad biológica, no son solo los organismos. Tampoco la biodiversidad son organismos que están en peligro, organismos que estamos buscando protegernos. Todo, toda la vida sobre la Tierra hace parte de la biodiversidad. Los humanos, como les decían, no somos ajenos a esta biodiversidad. Nosotros somos, estamos inmersos en ellas, todas nuestras expresiones culturales, todo lo que nosotros somos como humanos, todo lo que se ha desarrollado la humanidad hace parte también de la biodiversidad. Sin embargo, como la biodiversidad es algo tan, tan amplio, necesitamos como una forma organizada y estructurada de estudiarla. Entonces, existen niveles para estudiar la biodiversidad, ¿cierto? Son estos que tenemos acá. Nosotros podemos estudiar la biodiversidad como el término general, como un término amplio. Sin embargo, cuando la abordamos a partir de esos niveles, pues tenemos la capacidad de profundizar muchísimo más en cada, en cada uno de ellos. Y así permitimos un estudio mucho más, más ordenado, como les decía. En cada nivel, lo que vamos a estudiar son los mecanismos y los factores que afectan y que mantienen la biodiversidad. Podemos estudiar biodiversidad a nivel de paisaje y ecosistema, ¿cierto? Es como el nivel más grande en el cual podemos estudiar la biodiversidad. Los ecosistemas los podemos definir como varias comunidades de organismos que interactúan en un mismo espacio. Y en ese nivel, lo que se estudia a partir de la biodiversidad son los flujos de energía y los flujos de materia, que la materia la llamamos biomasa, a través de los eslabones trópicos que componen estos ecosistemas. Y por su parte, el paisaje lo entendemos como un conjunto de ecosistemas. Entonces, nuestro nivel más grande, nuestro nivel macro sería entonces los paisajes. Y estos paisajes están compuestos por ecosistemas, que era como lo que les estaba explicando. Al nivel de paisaje, lo que estudiamos son como las condiciones físicas que nos alteran todos esos procesos que están ocurriendo dentro de los ecosistemas. ¿Qué condiciones son estas? La temperatura, la humedad, la precipitación, la topografía del terreno, ¿cierto? Son factores físicos, factores abióticos que nos afectan y nos determinan cómo se va a desarrollar la vida en esos ecosistemas. Conservar los paisajes y los ecosistemas, o sea, implica conservar todo lo que dentro de ellos se encuentra. Entonces, este es quizás uno de los niveles más cruciales en la conservación de la biodiversidad, ¿cierto? En este tema no vamos a ahondar mucho en la charla de hoy, pero es algo que tenemos en cuenta, que en el momento en el que nos encontramos actualmente, la biodiversidad por sí sola y por bonita y eso no nos sirve de nada menos de que esté acompañada de la conservación. Entonces, lo vamos a tener en cuenta. Y ya el nivel que sigue son las comunidades o asociaciones. Cuando nos referimos a comunidades o asociaciones, son un conjunto de especies, ¿cierto? Cuando hablamos de ecosistemas, eran esas especies y su interacción con el paisaje. Cuando hablamos de las comunidades, son la interacción que hay entre las especies. Las comunidades se pueden agrupar de acuerdo a la forma en la que obtienen a grandes rasgos. Entonces, estamos hablando en términos generales de cómo aprovechan la energía, la energía del ambiente. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, comunidades que son fotosintéticas, las plantas hacen parte de la comunidad fotosintética, las algas, las renobacterias, por ejemplo. Tenemos comunidades de herbívoros, que son los consumidores primarios, que su fuente principal de alimento son estas plantas. Tenemos carnívoros, que son los que alimentan de los herbívoros y tenemos organismos detritivos o que son descomponedores, que son vitales para que todos esos nutrientes que estamos moviendo dentro de las comunidades vuelvan a comenzar su ciclo. Dentro de las comunidades, nosotros podemos encontrar especies que son muy importantes, especies que podemos llamar especies sombrillas, que nos permiten en algunos casos conservar, por ejemplo, un área particular, nos permiten determinar áreas de protección. Aquí las áreas de Colombia se determinan en ocasiones a partir de especies sombrillas. Entonces, ya estamos hablando, vamos a entrar a hablar de especies. Una especie, una definición muy general de especie, es un conjunto de individuos o un grupo de poblaciones, ¿cierto? Ahorita vamos a entrar un poco en esa diferencia entre especies y poblaciones con características que son similares, ¿cierto? Que tienen una capacidad de intercambiar material genético y de generar una descendencia. Las especies es toda la especie como tal. Entonces, vamos a poner un ejemplo de la especie humana. La especie humana son los más de 7 billones de humanos que hay sobre la Tierra. Sin embargo, tenemos poblaciones, podemos dividir poblaciones, la población de la ciudad de Medellín, la población del Valle Aburrado, la población de Colombia, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede con el resto de especies que habitan el planeta. Animales, vegetales, hongos, todo, ¿cierto? Tenemos una especie que es todos los individuos de ese mismo, con esas mismas características y poblaciones que tienen grupos de esos individuos. Y por último, tenemos un nivel que son los genes, que también es muy importante, que lo vamos a tener en cuenta para más adelante, que son la unidad mínima del material genético, de nuestro ADN. Y que lo principal de los genes es que codifican para las proteínas específicas que nosotros necesitamos para que sean determinadas nuestras características biológicas y todo lo que conlleva nuestra vida. Quizás la biodiversidad en este punto es el punto más complejo en el cual se puede estudiar porque la gran diversidad de genes que existe en el conjunto de todos los organismos que habitan el planeta es inmensa. Y la variabilidad genética puede darse de muchas maneras. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, hasta acá vamos a tener cómo se estudia la biodiversidad. Y ahora vamos a hablar de otro tema. Aquí tenía algunos ejemplos, pues, acá tenemos un ejemplo de ecosistema, de paisaje, ¿cierto? Una unión como de todas las cosas. O aquí tenemos especies, cada una de esas es una especie. Y acá tenemos un ejemplo de una población, ¿cierto? Organismos de una misma especie que están compartiendo ese mismo espacio. Entonces, ahora vamos a hablar cuál es el origen, cuál es el origen de esta vida, ¿cierto? No de la biodiversidad. Ahorita vamos a hablar del origen de la biodiversidad, pero primero vamos a hablar de cuál es el origen de la vida, de la vida en la Tierra. También es un tema que nos va a ser útil más adelante cuando entremos a hablar sobre los virus. Bueno, hace millones de años, después de que se dio el origen del universo y por medio, pues, como de todo ese caos que se había formado y el bombardeo de materia que había en ese momento en nuestro universo, la materia empezaba a chocar y empezaban a formar cuerpos cada vez más grandes, cada vez más grandes, y así fue que se formó la Tierra. El planeta Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Debido a esa energía con la que esos impactos iban llegando y que cada vez iban aumentando el tamaño de la Tierra, la temperatura de la Tierra Primitiva era supremamente alta, era muy, muy alta y ocasionó, era tan, tan alta que los materiales que la componían se comenzaron a fundir. Y recordemos que nosotros podemos tener materiales que son más pesados o más livianos que otros. Entonces, los más pesados comenzaron a hundirse, ¿cierto?, en toda esta masa, pues, acá esto es un ejemplo, obviamente es una representación, a irse hacia el centro de toda la masa que estaba formando esa Tierra Primitiva, mientras los más livianos estaban, se clavaban en la superficie. Y poco a poco esos materiales se fueron enfriando, ¿cierto? Poco a poco es un proceso de millones de años. Aquí estamos hablando de eras geológicas y cuando entremos a hablar a sobre evolución también vamos a hablar en términos de eras geológicas, ¿cierto? No es poco a poco en un día, en dos, no. Son millones, miles y millones de años. Entonces, esta dinámica ya cuando la Tierra comenzó a enfriarse, condujo a que, a pesar de que en la superficie ya estaba un poco más fría, seguía estando muy caliente en el interior y a partir de una serie como de episodios volcánicos, ¿cierto?, no volcanes como los conocimos ahora, pero el sistema funcionaba similar, se fueron liberando un montón de gases al exterior de esta prototierra que tenemos ahí, como el CO2, dióxido de azubre, bueno, una gran cantidad de compuestos y dentro de esos compuestos, dentro de las teorías, se dice que estaba el vapor de agua, ¿cierto? Entonces, era una cantidad muy grande de gases, una gran cantidad muy grande de vapor de agua y lo que sucede con vapor de agua, ¿qué es? Es el fenómeno que tenemos de la precipitación, el vapor sube, se condensa y se precipita. Entonces, después de también un periodo muy largo, en esta Tierra se comenzó a formar una atmósfera y toda esa agua que se precipitó comenzó a formar los océanos. Estas, en estos océanos, ¿cierto?, se estaban dando también otra gran cantidad de reacciones químicas y dentro de esas reacciones químicas se fueron conformando ciertas moléculas que arrastraban la lluvia, ¿cierto?, que estaban dispersas en la atmósfera y que se iban depositando en el océano y todas esas partículas, tené un momento por acá, se empezaron, se conoce como evolución química. Cuando nosotros hablamos de evolución química es que las moléculas tienen la capacidad de evolucionar. Cuando hablamos de evolución, en términos sencillos, es un cambio, ¿cierto?, esas moléculas tuvieron un cambio en el tiempo, comenzaron a reaccionar entre ellas y eventualmente lo que obtuvimos fue una formación de moléculas orgánicas, ¿cierto?, cuando hablamos de moléculas orgánicas, estamos hablando de moléculas basadas en carbono que adquirieron la capacidad de autorreplicarse, es decir, dentro de las reacciones que estas moléculas, entre estas moléculas sucedían, podía haber una replicación, o sea, ellas mismas podían generar otras moléculas similares, ¿cierto?, que esta es la base, este es el principio de la ADN y de la ARN. Entonces, de ese modo, fueron evolucionando y después, dentro de las teorías, se estima que estas moléculas crearon como un entorno apropiado en el cual se encapsularon, que es lo que hoy conocemos como la membrana lipídica, ¿cierto?, eso lo vamos a tener muy en cuenta ahorita cuando hablemos, cuando hablemos de virus. Entonces, ya que tenemos claro cómo es que se dio la vida, vamos a hablar de cómo es que se da la biodiversidad, ¿qué es lo que genera tanta biodiversidad que tenemos en el planeta? Bueno, lo que genera tanta biodiversidad es la evolución. El origen de la vida que conocemos actualmente y de toda la vida que ha existido a lo largo de la historia del planeta se ha dado gracias a la evolución. La evolución es algo supremamente importante porque es la teoría que unificó toda la biología, o sea, la evolución, como nosotros la conocemos ahora, no siempre ha existido, ¿cierto?, en la evolución. Durante años, la forma en la que se creía que se había dado la vida en el planeta y que se habían dado las especies actuales era completamente diferente. Entonces, vamos a hablar a grandes rasgos sobre esto. ¿Cómo se desarrolló el pensamiento evolutivo? La ciencia antes de Darwin, que fue como el pionero de la teoría de la evolución, estaba muy, muy influenciada por la teología, ¿cierto? Nosotros teníamos, recordemos que desde hace dos mil años nosotros hemos, la sociedad occidental ha estado influenciada por la religión, entonces todo estaba permeado por eso, incluso la ciencia. Entonces, todo tenía que venir de Dios, nada podía venir como de otras fuentes, incluso para los antiguos, para los antiguos griegos, pues que tenían también otro tipo de sistemas, pues de creencias religiosas, todo tenía como algo creador que daba origen a las cosas. Sin embargo, la exploración de nuevos territorios empezó a mostrarnos que la diversidad de organismos que se tenía como en el mundo, entre comillas, civilizado, que es más que todo Europa y ciertas partes de Asia, era mucho mayor, ¿cierto? Cuando hablamos del descubrimiento de los proyectos de nuevos territorios, estamos hablando de África, de Asia y de América, que estaban obviamente pobladas por sus habitantes nativos, pero que no tenían como este desarrollo de esa conciencia como científica. A partir de esos viajes, más o menos, estos viajes empiezan a partir del siglo XVII, del siglo XVIII, los naturalistas y los viajeros, pues que empezaban a recorrer el mundo, se empezaron a dar cuenta de todas las formas de vida diferentes que ellos no conocían, que jamás en su vida se habían imaginado que podían existir, y de que los lugares en los que ellos habían vivido toda su vida, pues no tenían nada que ver con esos nuevos lugares que estaban conociendo, ¿cierto? Estamos hablando de las selvas tropicales, por ejemplo, de especies y organismos que tenían unas formas supremamente locas. Entonces, gracias a esta nueva evidencia, algunos naturalistas comenzaron a notar algunos patrones que les parecían muy interesantes, similitudes entre organismos de Europa, por ejemplo, y organismos americanos, o de África y América también, lo cual era muy particular, pues porque si todo estaba creado por un dios supremo que había puesto las cosas como las tenían en ese momento, entonces, ¿a qué se debía como estas similitudes? Notaron, por ejemplo, que algunas especies se parecían mucho y que otras diferían bastante, y estas similitudes entre estas áreas geográficas les hicieron pensar que de pronto eran especies, especies que alguna vez estuvieron emparentadas. Entonces, aquí entramos, aquí algunos científicos comenzaron a plantear de que esas especies habían cambiado a través del tiempo, que no eran estáticas como hasta el momento se había planteado, que no era que los elefantes que conocemos ahora siempre habían sido esos mismos elefantes, sino que de pronto antes no eran estos organismos. Hay varios naturalistas involucrados, entonces surgió como esta idea de que algunas especies modernas provenían de otras especies y que esa similitud que veíamos quizás se veían a que en algún momento esas especies estuvieron conectadas. Vamos a hablar específicamente de qué es la evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución es la noción de que los organismos modernos descienden con modificaciones, evidentemente, de formas de vida que existieron en algún momento en el tiempo. Y esto explicaría, evidentemente, toda esa gran diversidad de la que hemos estado hablando y también las semejanzas y esas cosas que estaban viendo estos naturalistas. Desde los pioneros en el concepto de la evolución fueron Charles Darwin, que eso probablemente ya lo sabían, y otro científico que se llamaba Alfred Rousset Wallace. Ellos formularon la teoría evolutiva mediados del siglo XIX y la teoría evolutiva no es simplemente, hay personas que todavía intentan plantear de que es solo una teoría, que es solo una idea que se tiene de cómo se forman los organismos. No, cuando hablamos de una teoría y cuando las personas dicen que es pura teoría, o sea, no conocen realmente lo que es una teoría científica. La teoría científica es una serie de postulados que están basados en evidencia que uno puede comprobar. Entonces, vamos a tener eso claro. ¿Qué evidencia tiene la evolución? Mucha evidencia. Tenemos fósiles, tenemos estudios geológicos, tenemos dataciones radioactivas, tenemos una gran cantidad de formas de probar que los organismos alguna vez estuvieron emparentados e incluso ahora están emparentados. Entonces, la teoría de la evolución no es simplemente basada en cuentos y en especulaciones. Por ejemplo, acá en este imagen que tenemos de los tucanes, ay, no es que se parecen, no, o sea, esta morfología particular en el caso de los tucanes, pues tiene que tener una razón, no es porque sí, por eso es que la evolución es una teoría que condensa y como que le da sentido a la biología porque permite como estudiar todo eso y nada de lo que estudiamos en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Entonces, es algo supremamente importante. Bueno, el término evolución, como ya lo habíamos hablado, nos indica que hay un cambio gradual en el tiempo, ¿cierto? Evolucionar implica cambiar. ¿Cómo se dan esos cambios? Un organismo solo no puede evolucionar, yo no puedo evolucionar, o sea, una persona sola no puede evolucionar. ¿Cómo se da la evolución? La evolución se da a partir de generaciones, de cambios generacionales, en los que a través de varias generaciones, pongamos en 100 años, pongamos que tenemos 4 o 5 generaciones, la generación 1, cuando miramos la generación 5 vamos a darnos cuenta de que no es igual a la generación 1, que va a tener cosas diferentes. De nuevo, estamos hablando de mucho tiempo, es un cambio que se da en miles y millones de años. ¿Qué implican también estos cambios en largos periodos de tiempo? De que es muy probable que esa especie iniciar, supongamos en este caso también de los tucanes, que esa especie que dio origen a los tucanes como los conocimos ahora, esa especie ya no está, porque a partir de todos los cambios que pudo ocurrir con ella, de los cuales vamos a hablar en un momento, la especie ya dejó de ser lo que era en ese momento, en ese momento inicial, y dio lugar a otra gran cantidad de especies que estamos viendo acá, un pequeño, solo un pequeño ejemplo, y que también quizás pudo haber dado lugar a otro gran número de especies que tampoco existan en estos momentos, debido también a condiciones particulares. Existen varias formas en que las especies pueden evolucionar, solo conocemos como mecanismos de evolución, y vamos a hablar particularmente de cada uno de ellos. ¿Por qué son importantes estos mecanismos? En el tema particular de los virus, vamos a ver específicamente dos de esos mecanismos que son supremamente cruciales. Primero vamos a hablar del primer mecanismo, es la mutación. ¿Qué son las mutaciones? El material genético, el ADN, que es el que contiene toda la información necesaria, para generar los organismos como los conocemos actualmente, es lo que hace a los organismos ser lo que son, ¿cierto? O sea, es un código, está escrito perfectamente para determinar que los humanos seamos humanos, y que las plantas sean como son, y que un manzano sea un manzano, un guamo sea un guamo y así, ¿cierto? Determina la apariencia, determina la dieta, los hábitos, o sea, todo está determinado por el ADN, todo está codificado en el ADN. Sin embargo, nuestro ADN no es inmutable, el ADN puede sufrir cambios, y esos cambios los denominamos mutaciones. Cuando la gente le habla de mutaciones, imagínanos de alguna fuente radiactiva que los hizo salirle, no sé, de otros tres brazos, dos ojos, no. Las mutaciones son un tema muy, muy amplio, y pueden ser de muchos tipos. Son aleatorias, es una de sus principales características. Vamos a hablar entonces de esas características que tenemos acá. Las mutaciones son aleatorias, no son intencionales, no es que uno mute para algo. En una de las teorías, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, de las otras teorías alternativas a la evolución, una que fue generada por el científico Henry Lamar, decía que las jirafas habían evolucionado de acuerdo a que habían jirafas que tenían un cuello corto y como el alimento preferido estaba más alto, entonces su cuello fue creciendo. No, las mutaciones no funcionan de esta manera, no tienen un blanco, no tienen un punto al cual llegar. Las mutaciones simplemente suceden, y lo que hay en el medio determina si esas mutaciones se quedan, no se quedan, y si sirven o no sirven. Tenemos que tener eso muy claro, y es uno de los conceptos que quizás quisiera yo que se lleven de esta charla, cuando estamos hablando de este caso particular de los mecanismos de desmitificar muchos conceptos que tenemos desde antes, que este creo que es uno de los principales. Bueno, una mutación puede ser benéfica, como el cuello de la jirafa, que a lo largo de un gran periodo de tiempo hace que las jirafas tengan una ventaja sobre otros herbívoros y puedan comer hojas que están mucho más altas. Sin embargo, también pueden ser dañinas, pueden ser mutaciones, las mutaciones generadas por radiación son mutaciones dañinas, que generan, pues las mutaciones que generan cáncer, por ejemplo, es porque dañan el ADN, dañan el material genético de un grupo de células, y las células empiezan a multiplicar descontroladamente y forman tumores, bueno, y demás. O sencillamente pueden no hacer nada, una mutación puede ocurrir y no puede haber, puede haber un cambio que no sucede absolutamente nada con el organismo en el que ocurrió. Pero siempre vamos a tener claro que son aleatorias, son al azar, no hay como algo que las ría, que no, eso no. No todas las mutaciones son importantes para la evolución, de acuerdo a esto de lo que estamos hablando. Si tenemos en cuenta que todas las células tienen material genético y que nosotros estamos compuestos por billones y billones de células y la gran mayoría de organismos también, nos vamos a enfocar solo en los humanos, podemos hablar de que tenemos más o menos 5.000 millones de células, entonces es una cantidad que no ni siquiera se puede dimensionar. Podemos entender que si ocurre una mutación en una, pues esa mutación quizás no pase nada, entonces no es que sea determinante. Evolutivamente hablando, las únicas mutaciones que son importantes son aquellas que se heredan a los descendientes, ¿cierto? Y que bueno, quizás en estos momentos las vemos como una mutación que no es relevante, pero en un futuro para esos descendientes lo sea. Pero las mutaciones evolutivamente importantes son las que se pasan a los descendientes. En el caso, por ejemplo, de los humanos que tenemos en nuestros gametos femeninos y masculinos y se pueden heredar. Estas mutaciones ya sabemos que pueden no ocasionar nada, pueden ocasionar cambios menores que no tengan como una implicación mayor en la vida de los organismos. Y las mutaciones se pueden deber a una enorme cantidad de factores. Entonces ya hablamos de algunos de esos. Algunos pueden ser factores naturales, un organismo mutó porque sí, ¿cierto? Pasó, sus células, simplemente el material no funcionó de la manera que era y mutó. Dentro de los procesos metabólicos naturales que ocurren dentro de nuestras células, es normal que ocurran errores en algunas células a la hora de replicar ese material. Entonces eso puede pasar. O tenemos factores externos que son la radiación o agentes químicos que pueden provocar cambios en este ADN. Como les decía, pueden ser cambios muy drásticos, dañinos, que afecten la integridad del organismo, como pueden ser cambios que generen mutaciones de nuevo, que no hagan nada en esa generación en particular, pero que a un futuro lo puedan hacer. Entonces, listo. Entonces ya tenemos claro qué es la evolución por el mecanismo de la mutación. Ahora tenemos la selección natural, que es la teoría planteada por el señor Darwin y por Wallace. La selección natural es uno de los cuatro mecanismos básicos, ¿cierto? Recordemos que tenemos cuatro. ¿Qué es la selección natural? Ocurre en eventos de nuevo a lo largo del tiempo. Tenemos como tres puntos básicos. Primero, la variación de rasgos. Entonces, en una población tenemos peces. En este caso, esta foto que les traje ahí es un ejemplo clásico que son los pinzones de Darwin, que fue los pinzones que Darwin vio en las Islas Galápagos que esos pequeños cambios en el pico le hizo como preguntarse, pues plantearse muchísimas, muchísimas cosas. Pero vamos a poner ejemplos aún más obvios y más sencillos. Tenemos una población de peces y algunos son verdes y algunos son marrones. Es la misma especie de peces. Entonces, vamos a tener eso como base. Y resulta que en el ambiente en el que ellos están, todos los ambientes tienen recursos limitados. Entonces, no pueden tener una población gigante de peces. Y no todos los peces pueden reproducirse como también como podrían reproducirse. Entonces, los peces verdes los consumen más fácil los predadores, pero los peces los peces cafés se comen, pues los comen con menos frecuencia. Entonces, si tenemos que los peces verdes se los comen más, vamos a tener menos genes de esos peces verdes para reproducirse. O sea, van a haber menos genes de peces verdes para pasar a la siguiente generación y va a haber más genes de los peces de los peces marrones, de los peces cafés. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estos peces marrones, estos peces cafés que sobreviven a estos eventos obviamente que son de las dinámicas naturales, van a tener una mayor posibilidad de pasar sus genes a la siguiente generación. Entonces, puede que nuestro resultado final, primero, es más ventajoso tener ser café que ser verde para estos peces, porque si eres verde te comen más fácil. y que esos peces verdes tengan más descendencia. Entonces, ¿qué va a pasar después de generaciones? Recordemos que son escalas de tiempo bastante grandes, que va a haber más peces cafés y que quizás eventualmente desaparezcan por completo los peces verdes. Entonces, esto es un ejemplo muy, muy básico de qué es la selección natural. Aquí estábamos hablando solo de un rasgo determinado por predación, ¿cierto? Pero pueden haber muchos otros tipos como de escenarios en los cuales como ese mismo patrón, ¿cierto? Que hay una variación en los rasgos, hay una reproducción diferencial y hay herencia. O sea, siempre vamos a regirnos por estos tres como principios. Entonces, en pocas palabras, hola. Bueno, realmente estamos saliendo de un montón de mitos que también de frente al concepto de evolución se vienen presentando y pues no sé si sea el momento como para hacerte algunas preguntas que han surgido en el chat. Sí, me parece bien. Perfecto. Me parecería muy bueno que lo dijimos ahora. Sí. A ver, listo, porque dice Jaber, bueno, también con los conocimientos que tenemos pues de frente a todo este proceso y a las observaciones que hacemos, dice, cuando las lagartijas les crece la cola de nuevo, eso sería considerado mutación. Después dice Luisa Fernanda, ¿qué factores impiden tener una buena evolución y mutación en las especies? Y después dice Felo, ¿qué es una buena evolución o quién define qué es una buena evolución? Pues que es lo determina, que determina como esa característica de bueno. Y después dice Felipe, ¿por qué dicen que Darwin mentía? ¿Será porque dicen que nunca se vio una especie intermedia en su evolución? Después Luisa explica pues su pregunta. Dame, repíteme de nuevo la primera, empecemos con la primera que me dice. Segunda. Ah, pensé que podía, listo. Entonces dice, primero Jaber, con respecto como esa observación que hacemos de las lagartijas cuando nuevamente les crece como esa partecita, ¿eso se puede llamar mutación? No, no es una mutación, es algo que hace parte del código de las lagartijas y es un mecanismo evolutivo, ¿cierto? Es una de las estrategias de supervivencia que han desarrollado ciertos reptiles, que es que la cola, ustedes saben por qué se le cae la cola a las lagartijas, ¿cierto? Bueno, las lagartijas pierden la cola cuando se sienten amenazadas, no es que se las corten, ellas mismas deciden cortarla y esta cola se sigue moviendo y se sigue moviendo por un buen periodo de tiempo, o sea, tiene como unas pulsaciones todavía y la lagartija puede escapar mientras el predador o lo que las está haciendo sentir amenazadas se enfoca en comerse, en comerle la cola. La cola. Exacto, entonces como ese es uno de los principales mecanismos de defensa, pues le vuelve a crecer, no es que ya la botó una vez, ya solo te sirve una vez, es una carta que solo puedes usar una vez, es un mecanismo que las lagartijas tienen. La siguiente pregunta creo que era respecto, bueno, creo que eran varias enfocadas en lo mismo, ¿qué es una mutación buena o una mutación mala? Nunca lo vamos a saber, puede que sea buena ahora, puede que sea supremamente desfavorecedora en una generación, en la generación que exista entre 20 años, puede que sea peor todavía en la que esté dentro de 50 años, nunca podemos hablar de que algo, o sea, no tenemos la capacidad de determinar que algo va a ser bueno o va a ser malo, porque es que no depende de nosotros, no depende del juicio que nosotros le demos a determinada mutación, a determinado cambio en los organismos, depende de los factores, de todos los factores que implica la vida, o sea, no podemos hablar de mutaciones buenas y de mutaciones malas, creo que ahí eran esas cuatro, ese bloque como primero de cuatro preguntas, ya si quieres te enseñamos con las otras. Excelente, profe, también hablábamos de, pues, o se preguntaban algunos de los estudiantes por qué es una buena evolución, decía Luisa, ¿qué factores impiden tener una buena evolución o qué determina, mejor dicho, que sea una buena evolución y mutación en las especies? Bueno, vamos a hablar entonces de estos pinzones y vamos a tener muy claro que no sabemos cuándo es bueno o cuál es mala. Como les decía, estos pinzones tuvieron que descender de un pinzón que fue el primero, ¿cierto? una sola especie y que empezó a dar lugar a esas especies. ¿Qué es lo que ocurría con estos pinzones? Cada uno, miren que tienen un pico supremamente diferente y ese pico diferente les permite aprovechar diferentes tipos de alimento. Entonces, estos con picos más grandes es probable que se alimenten de semillas, eso es algo también como que determina la funcionalidad, la forma determina pues la función. Entonces, la forma de estos picos determina su función. Estos picos son útiles para semillas, para semillas grandes, para semillas duras, para poder triturarlas y estos picos más pequeños quizás sean para semillas más pequeñitas o para otro tipo de fuente de alimento, insectos de pronto. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Pues si este que tiene un pico pequeñito que quizás está diseñado para insectos o para semillas pequeñas o frutos pequeños, está en un, lo movemos de su hábitat en el cual desarrolló, se evolucionó para tener estas características particulares y lo movemos al nicho y al hábitat que explota esta especie, pues le va a ir muy mal. Supongamos que acá van a haber un montón de semillas gigantes, grandísimas, que solo se pueden romper con este tipo de picos, pues esta evolución o este resultado del proceso evolutivo pues no va a tener ninguna ventaja, pero es que estamos hablando de que cada uno de estos, solo de estos que estamos viendo acá, evolucionó con su entorno, es que no, las especies no evolucionan y ya, o sea, miren que están determinadas por todos los factores que el entorno está, o sea, las presiones que está ejerciendo el entorno sobre ellas, entonces no podríamos hablar de qué es bueno o de qué es malo, nunca podríamos hablar de qué es una evolución buena o una evolución mala. Simplemente es una expresión como la biodiversa, exacto, Luisa, qué nota que, no sé si quieras hacer otro aporte Luisa con respecto a la pregunta que estabas haciendo. No, ya me quedó muy clara con la explicación de Andrea, me quedó clara, muchas gracias. Excelente, listo, por el momento no hay más preguntas en el chat. Perfecto, entonces vamos a continuar, estamos hablando de selección natural, esto creo que es, con este ejemplo también creo que quedó bastante claro qué implica la selección natural. Lo único que me queda por agregar es que es, quizás el único mecanismo en el que podemos hablar, entre comillas, es de una intencionalidad, ¿cierto? Porque en el ejemplo que les puse inicialmente hay una intencionalidad de los predadores en consumir los peces verdes porque serán más llamativos, les saben mejor, o sea, hay cierta, no es solo azar, ¿cierto? Hay algo determinado, por eso es selección, por eso se llama selección natural, o sea, algún ente hace una selección específica de algo, por eso se llama y recordemos que cuando estábamos hablando de mutaciones no podíamos hablar de intencionalidad y en los otros también, pues eso también son factores pues como muy azarosos. Seguimos entonces con la deriva genética, es nuestro tercer, nuestro tercer mecanismo. En cada generación esta sí está muy muy ligada al azar, es todo supremamente por cuestiones de pura azar. Algunos organismos pueden dejar más descendientes que otros. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos unos escarabajos, ¿cierto? Y tenemos escarabajos que porque alguien los pisó, entonces ya hay más individuos con estos rojos de manchitas negras que de los otros escarabajos. Entonces estos genes comienzan a ser menos exitosos, o sea, se empiezan a derivar los genes. Supongamos que acá iba todo muy bien y los organismos más exitosos entre comillas iban a ser los escarabajos más oscuros y ya resulta que no, o sea, por este hecho particular ya no van a ser los más exitosos, van a ser otros individuos los que van a ser los exitosos. En el ejemplo que teníamos antes de la selección natural, nuestro predador estaba seleccionando el pez. Acá no, acá tenemos una huella pisando, pero pudo haber sido un meteorito, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, pudo haber sido que una era glacial, ¿cierto? Una glaciación supremamente larga en la que la Tierra siempre un montón, bueno, eso va a raíz del meteorito, pero bueno, que hizo que ciertos organismos pues simplemente no sobrevivieran, sus genes fueran menos exitosos. Entonces, la herida genética es algo puramente del azar. Aleatoria. Sí, es muy, muy aleatoria. Y tenemos nuestro último mecanismo de evolución que es el flujo de genes, así se le llama, o la migración. El ejemplo que les traigo acá no es de un ejemplo particular de flujo de genes porque es una migración periódica, esto es un degollado de Luisiana, así se llama ese pajarito. Ellos habitan en Estados Unidos, en esta área, no Estados Unidos, en esta área de Norteamérica y durante esta temporada, estamos en época migratoria, viajan al sur, a los países más cálidos porque acá obviamente se va a empezar a poner frío por el invierno. Pero bueno, voy a explicar lo que es una migración pero las implicaciones que puede tener una migración para la evolución. Entonces, una migración es esto, cualquier movimiento de organismos y obviamente el material genético que ellos tienen. En este caso estamos viendo la de este pajarito, entonces el viaje acá en septiembre y se devuelve pues para, en primavera se devuelve otra vez al norte, ¿cierto? Acá se reproducen y ya se devuelven con sus crías cuando ya son aptas. Pero hay ciertas migraciones que no son así, hay ciertas migraciones de que, vamos a poner un ejemplo, que estos verdes es una población y esta azul es otra población de este mismo pajarito que han estado separadas obviamente geográficamente y que han estado separadas por un tiempo que no existen estos movimientos pero que un día un grupo de estos se mueve para acá y como habían estado separadas durante tanto tiempo quizás haya diferencias dentro de sus genes. Entonces, como se movió un grupo para acá y todavía tiene capacidad de reproducirse con esta población que hay acá entonces va a trasladar esos genes. ¿Cierto? Es algo esta migración y flujo de genes lo vamos a tener muy en cuenta para más adelante cuando ya estemos hablando de los virus. Sí, quizás estos algunos genes diferentes que tengan esta población que se movió este pequeño grupo de la población que se movió por acá puede que sea una fuente de variabilidad y esta variabilidad es una fuente de variabilidad y puede que esta variabilidad le confiera cierta ventaja entonces en este medio entonces acá tenían genes que no sé les permitían tolerar mejor bajas temperaturas entonces si se movió un grupo para acá y empezó a reproducirse con esta población pues van a transportar esos genes van a trasladar estos genes a esta otra población. Entonces esos son los cuatro mecanismos entonces recordemos tenemos mutaciones selección natural deriva génica y sí deriva y tenemos entonces migración flujo de genes o migración listo entonces ya tenemos muy claro qué es la biodiversidad ¿cierto? cómo se estudia la biodiversidad que tenemos varios niveles para estudiarla cuál es el origen de esta de esta diversidad cuál es el origen de la vida y qué genera la diversidad actual ¿cierto? porque en un inicio pues no teníamos la diversidad que tenemos ahora ya sabemos esto ahora vamos a hablar de qué de qué son los virus no vamos a hacer un detalle así específico de qué son los virus pero vamos a hablar a grandes rasgos de qué son los virus y de sus características principales ¿qué son los virus? los virus hola más preguntas exacto como antes de entrar al siguiente tramo me gustaría también darle la palabra a los estudiantes si tienen alguna pregunta de pronto ahorita Felo que era quien quería hacer una pregunta en el chat y no pude entender muy bien como su argumento pero también como hacer relieve también en estos planteamientos que nos has explicado Andrea que nos permiten una claridad incluso de frente al mundo que conocemos hoy ¿cierto? quiere decir que el mundo todo tiende tiende a ser más biodiverso o sea a generar más biodiversidad sí se supone que todo tiende a ser aún más más diverso de lo que ya es entendido que no necesariamente sea en número pero sí en complejidad sí no es multiplicar los ecosistemas sino complejizar los ecosistemas y claro las dinámicas tienden a ser cada vez más intrincadas y tienden a estar más interconectadas así ya de por sí las dinámicas en un ecosistema bueno sí en los niveles que veíamos son bastante bastante complejas y nosotros sabes que por eso es que nosotros la biología tiene ramos porque si no sería imposible abordar abordar la vida uno podría estudiarlo todo en una sola sentada entonces hay que separarlo entonces hay que estudiar ecología o hay que estudiar evolución obvio todo está interconectado y uno no puede estudiar una cosa sin tener claro conceptos de otra de las áreas pero por eso es que nos toca vivir pues como la biología en ramas o en grupos específicos en temas de estudio porque si no sería imposible abordarlo excelente bueno quisiera saber si nuestro compañero que quería hacer una pregunta quiere en este momento hacerla si buenas como están hola super bienvenido no la pregunta era que si se ha encontrado en una misma especie diferentes mutaciones pero que existan al mismo tiempo si claro que si tenemos mutaciones fenotípicas cuando nosotros hablamos de fenotipo hablamos de la expresión de los genes y cuando tenemos un gen que se expresa puede ser diferente entonces que tenemos el color de los ojos por ejemplo son mutaciones diferentes o sea lo podemos tomar como mutaciones diferentes cambios en esos genes que hacen que tengamos colores diferentes de ojos pues que están determinados por unos genes particulares que quizás en un momento inicial no eran diferentes no teníamos ojos azules verdes avellanas no teníamos un solo color o un ejemplo mucho más evidente lástima que no de haber sabido esta pregunta hay ciertas especies de ranas es algo muy muy gracioso las ranas venenosas ustedes las han visto que son supremamente vistosas tienen unos colores muy bonitos hay una rana que no cuyo nombre no recuerdo lo siento que tiene dos fenotipos muy distintos si no las ve son ranas distintas entonces tienes una rana que es azul con negro y otra rana que es amarillo con negro y uno las ve no son especies diferentes no son la misma especie solo que tienen unos fenotipos muy muy marcados que las hacen parecer diferentes que interesante también tenemos otra pregunta en el chat Andrea y es sobre las características evolutivas Mateo Mateo Álvarez dice las características evolutivas del ajolote en cual de estos rasgos evolutivos puede ser catalogado no sé Mateo si quieres bueno los ajolotes es que los ajolotes son un son algo muy particular bueno los ajolotes son anfibios ¿cierto? sus características como ya habíamos hablado del ejemplo de las de las lagartijas ciertos anfibios y reptiles tienen estas capacidades como de regenerar ciertas ciertas zonas de su anatomía ¿cierto? y esto no sé en qué mecanismo exactamente encajarlos yo supondría que es una mutación pero es algo un poco más complejo es que no sé cómo abordarlo vamos a intentar abordarlo así nosotros tenemos nos desarrollamos a lo largo del tiempo ¿cierto? nosotros somos una célula chiquitica que se va multiplicando después somos bebés bueno y vamos creciendo y lo mismo sucede con el resto de organismos y pues el ejemplo es muy extrapolar a los animales ¿cierto? tenemos en el caso de anfibios y reptiles son huevos después son un estado juvenil bueno los ajolotes es muy curioso y sucede en otras especies solo que en ellos es muy evidente conservan características de sus estados juveniles eso normalmente no se ve nosotros tenemos un organismo adulto pierde esas características de 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 lo que era cuando estaba más más joven entre comillas por ejemplo una las ranas ¿cierto? si nosotros vemos el ciclo de vida de una rana tenemos un huevo sale un renacuajo y los renacuajos que tienen tienen cola y entre un renacuajo y una rana adulta tenemos como una rana con cola pero la rana adulta ya no tiene ya no tiene cola ¿cierto? pues es como un ejemplo muy básico y en el caso de los ajolotes no pasa eso en el caso de los ajolotes los adultos conservan ciertas características de los juveniles como las agallas y esas cosas no sé si de pronto eso responda un poco a tu pregunta porque exactamente en qué mecanismo encasillarlo no es algo más bien de cómo funciona su genotipo de cómo está en esos momentos operando el genotipo del ajolote cómo se dieron esas características si no sabría cómo responderte entendido yo creo que realmente también aquí se confluyen un montón de conocimientos que cada uno llega y seguramente como que nos sugieres también con esto que nos contás Andrea pero definitivamente también es una riqueza poder como aterrizar tantos conceptos en torno a la evolución y de frente a ello también esta propuesta de relacionarlo con los virus y que son los virus también entonces es maravilloso que comprendamos también este otro propósito de la chat y si tenemos más preguntas ve aquí yo no veo más preguntas en el chat no sé si Mateo quiera responder también si quedó satisfecho con esa respuesta o yo le recomiendo a Mateo que busque sobre biología del desarrollo que es los ajolotes que se utilizan en esos modelos de esa rama de la biología que de pronto pueda encontrar algo que le ayude sí Mateo dice satisfecho excelente perfecto muy bien entonces ahora si está ya nuestra última parte de la charla aquí todo va a tener un poquito más de sentido porque hemos hablado mucho de evolución y de cómo funciona y vamos a hablar de qué de los virus y de cómo los virus entran a jugar en todo esto los virus son materia genética contenido de una partícula orgánica no vamos a hablar en esos momentos de que son organismos ¿por qué? porque los virus no hay un consenso eso es algo que también debemos de tener claro en la biología todo en las ciencias exactas se da por medio de consensos es decir que toda la comunidad científica esté de acuerdo o su gran mayoría y con los virus hay una discusión muy grande acerca de si son organismos vivos o no lo son entonces ya vamos a entrar en detalle en eso pero bueno por ahora es material genético contenido dentro de una partícula orgánica ¿qué hace? que invade células vivas de organismos que sí son catalogados como organismos vivos y utiliza esos procesos de esa célula los procesos metabólicos para producir una nueva generación de virus entonces ¿qué es lo primero que ya notamos acá? que los virus no se pueden reproducir por sí mismos no tienen esa capacidad ¿cierto? sabiendo que ciertos organismos vivos por ejemplo la gran mayoría de organismos unicelulares pues se dividen y se reproducen a sí mismos nosotros no podemos pues literal sacar un clon de nosotros pero por medio de la reproducción sí podemos generar descendencia los virus no los virus necesitan de otro organismo diferente para poder generar una nueva generación de virus la forma en que los virus actúan ¿cierto? varía muchísimo hay muchas formas en que los virus realizan estas actividades algunos insertan el material genético en las células y esperan hasta que la célula haga todo el trabajo por ellos y lo reproduzca a medida que la célula se replica ellos se van replicando con la célula o tenemos virus que revientan la célula ¿cierto? que eso es como la típica de los virus patógenos que es un ciclo se llama lisis celular ¿cierto? que rompen y destruyen la célula que esa es su forma de reproducirse o sea utilizaron el mecanismo y dañaron la célula y se fueron ¿qué sucede con los virus? ¿qué tenemos que siempre los vamos a asociar con la enfermedad con la muerte con lo que nos está pasando en este preciso momento y ya ha pasado antes ¿cierto? no es algo nuevo solo que es una pandemia bastante grande pero ya ocurrió con el ébola en 2014 ocurrió con el H1N1 en 2009 ocurrió con la gripe española y así bueno tenemos una historia un prontuario gigante de situaciones que que hayan sucedido así pero no todos los virus o sea como vimos no todos los virus hacen esa lisis no todos rompen la célula algunos simplemente utilizan un aso hospedero pero no lo no lo dañan los únicos que hacen eso son los virus los virus patógenos vamos a hablar de qué tamaño tienen los virus los virus son supremamente pequeños tienen tamaños muy variables pero en general son muy pequeños ¿qué tan pequeños? una célula de eucariota una célula de las plantas y los animales mide aproximadamente 10 micrómetros una célula de una bacteria mide aproximadamente 1 o 2 micrómetros y hay virus hay unos migrantes vamos a ver eso pero hay virus que o sea podrían en una célula bacteriana podrían no sé a ver millón de virus son supremamente pequeños son mucho más pequeños porque recordemos que si estamos hablando así sea de bacterias o de células prokaryotas o de células como las nuestras esas células tienen no solo el material genético que tiene el virus sino todo el mecanismo que acompaña ese material genético para que sirva de algo que es de lo cual se aprovecha el virus la palabra virus por ejemplo proviene de una palabra latina que describe líquidos venenosos porque es que ni siquiera se podían ver cuando recién los empezaron a estudiar no era como las otras células que con los microscopios transmitidos si era posible si era posible observarlas y los tamaños pueden variar desde extremadamente pequeñitos el virus por ejemplo el circovirus por si no 17 nanómetros o sea es una cosa insignificante o virus que son muy grandes creo que aquí lo traje bueno acá tenemos otro ejemplo pero primero a este que es el Tupan virus que dice que mide 2.3 micrómetros o sea es tan grande como una bacteria normal lo cual es muy es muy raro acá tenemos por ejemplo comparaciones esta es una la que tenemos acá es una Escherichia coli ¿cierto? una bacteria que quizás es como conocida o alguna vez la han escuchado aumentar muchas personas y este más o menos es como el estimado entre el VIH y una Escherichia coli o sea vemos que hay una Escherichia pequeñas y unas bacterias son pequeñas mide la comparación del virus o sea cuántas veces cabría este virus por ejemplo en esta en esa Escherichia también hay virus más grandes pues lo que esta es como la regla general que los virus son supremamente pequeñitos bueno los virus también son muy diversos o sea el hecho de que todavía digo todavía porque para mí eventualmente los virus serán considerados organismos vivos pero bueno no serán considerados organismos vivos en estos momentos pues como por toda la comunidad si son muy diversos o sea se supone que son los organismos más diversos que existen más adelante vamos a hablar de eso tienen una complejidad en forma y en forma de actuar enorme o sea tienen pueden contener diferentes proteínas pueden estar rodeados por diferentes envolturas que eso es algo que vamos a ver ahorita estas envolturas son supremamente importantes porque esto es lo que les ayuda a infectar o no infectar un huésped se clasifican principalmente por estas características que tenemos acá por la capsida que es lo que les decía que es la cubierta que ellos tienen por el tipo de ácido nucleico recordemos que ahorita vamos a hablar un poquito de ácido nucleico pero bueno por el tipo de ácido nucleico por el tipo de proteínas por la forma en la que se replican que también hablamos un poco de eso por quiénes son sus huéspedes y por las enfermedades que causan en el caso de que ocasionen una enfermedad vamos a dejar algo claro y es que que esto no creo que todo el mundo lo conozca o sea qué es el ADN y qué es el ARN ¿cierto? hemos hablado mucho de qué es el ADN el ADN es ácido desoxirribonucleico ¿qué es ácido desoxirribonucleico? creo que aquí adelante tengo otra sí es una molécula formada por una base nitrogenada que es esta tenemos acá acá en la anterior las teníamos mejor tenemos unas bases nitrogenadas que mira tienen nitrógeno ¿cierto? que son estas para el ADN tenemos unas para el ARN tenemos las mismas solo que cambia una particular que es la timina que cambia el color asilo tenemos bueno aquí están nuestras bases tenemos un azúcar que en el caso del ADN es desoxirribosa y en el caso del ARN es ribosa y tenemos un grupo fosfato eso es eso es el ADN ¿cierto? entonces el ADN tiene una complementariedad tiene un sentido bueno tiene unas características de las cuales se aprovechan los virus entonces ya que sabemos más o menos qué es el ADN los virus pueden estar basados en ADN o pueden estar basados en ARN o sea pueden tener dependiendo del tipo de virus puede tener esta particularidad puede tener ADN el ADN normalmente en los humanos es así de doble cadena pero hay ciertos virus que pueden tener una sola cadena hay virus que pueden tener las dos cadenas hay virus que las tienen en el sentido en el que lo estábamos viendo acá que es de 5' a 3' hay otros que lo tienen al revés entonces es más compleja su forma de replicación ¿cierto? entonces son muchos conceptos muchos conceptos perdón yo sé pero es como para que lo tengamos lo tengamos claro algunos ejemplos creo que acá traía algunos Dios se me perdió no tenía uno pero creo que estamos adelante bueno acá tenemos algunos tenemos al virus de la rabia al virus del mosaico del tabaco y al virus de la viruela por ejemplo ya empezamos a ver que su morfología es muy diferente entonces tenemos que la rabia tiene como este montón de protuberancias estas protuberancias tienden a ser proteínas muy importantes que tienen en esa cápside que es lo que lo envuelve que son las que permite que cuando se pegue de la célula la célula no lo detecte como un patógeno sino que lo deje entrar lo deje pasar el mosaico del tabaco que es simplemente una barrita súper larga la viruela que es una bolita que tiene como una forma bueno tenemos una diversidad como muy grande los rotavirus que son un un virus muy común cierto que creo que la influenza es un rotavirus no estoy segura que pena tienen una doble cadena de una doble hebra de ARN lo cual es lo cual es poco común porque el ARN por lo general está en una sola hebra entonces cierto tienen unas particularidades muy muy interesantes y los tamaños de su de su genética también puede cambiar y eso es algo muy importante que podemos tener virus que tienen un genoma supremamente grande o sea muy muy grande como puede ser otros que tienen unos pedacitos mucho más chiquiticos de material genético entonces ¿qué es lo que sucede con este con ese material con ese material genético? que los virus lo inyectan en el vamos a ver que esto sí que esto sí es que no sé qué sucedió con mi diapositiva pero sí tiene que estar acá sí lo había movido este es el coronavirus cierto entonces vamos a hablar de la morfología un poco acá ¿qué tienen los virus? los virus tienen una cápsula que los cubre cierto que es una cápsula protectora que está hecha de sustancias pues que les permiten resistir a la desecación cierto permanecer vivos en los ambientes tienen unas proteínas que son como las proteínas que nosotros tenemos en la membrana de nuestras células que cuando estas proteínas se unen a los receptores de nuestras células de nuevo la célula no las detecta como un enemigo sino que lo deja lo deja entrar y tiene adentro su material en la forma en la que el virus lo tenga y ya ese material cuando él está dentro de la célula lo saca y hace que aquí está este material lo extrae aquí está cierto este es el de el coronavirus el coronavirus está basado en ARN entonces acá su ARN utiliza los ribosomas de las células que son las organelas de las células encargadas en traducir ese ARN produce unas proteínas y se empieza a replicar o sea lo que él hace es producir las proteínas que hacen que la célula cree nuevos coronavirus entonces este coronavirus lo que hizo fue replicar las proteínas acá pasaban las proteínas pasaron a otros complejos de transcripción y siguieron replicando y ya se volvían volver todo el material que replicó o sea estas copias se hicieron un montón de veces la copia del material se vuelve a encapsular y vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir entonces de esta célula es solo este coronavirus infecto van a salir un montón esa es la forma en la que sucede con los los virus patógenos pero recordemos que no todos los virus son patógenos ahora nos vamos a devolver porque no sé por qué esto lo tengo tan adelante pero están los virus vivos o sea son organismos vivos por qué no son organismos vivos los virus de nuevo yo digo que eventualmente va a haber un acuerdo y que van a considerar los organismos vivos cierto porque hacen parte del complejo de la vida y tienen unas funciones muy determinantes en toda esta pero lo que tenemos es que su ciclo de vida es que tenemos viriones o sea tenemos esas partículas que están ahí inactivas y solo se vuelven parte del sistema vivo cuando entran al organismo ¿qué es lo que hace que no consideremos a los virus organismos vivos? esto hay unas características básicas de los seres vivos que todos los seres vivos que conocemos ahora cumplen con esas características con todas no es que unas y otras no con todas tienen organización tienen un metabolismo un homeostasis crecimiento y devolución organización sí o sea vamos a hablar de qué es la organización claro tienen un sistema organizado de cómo funcionan los virus tienen también un sistema organizado tienen un material genético cuando infectan lo sacan se replica bueno las células tienen organización pero tienen los virus metabolismo no utilizan el metabolismo de las células a las que infectan para poder desarrollarse tienen homeostasis no ¿qué es la homeostasis? la capacidad de que un organismo mantenga sus condiciones internas de acuerdo a lo que está sucediendo en el exterior pero ¿qué condiciones internas tiene un virus? es que un virus no tiene entre comillas condiciones internas como una célula como lo que hasta ahora se ha desarrollado ¿por qué? porque una célula tiene una temperatura ideal un pH ideal que está dentro del citoplasma que tiene que mantener con respecto a lo que está por fuera o nosotros tenemos una ya son células que formaron tejidos y sistemas que están dentro de nosotros que tienen que mantener unas condiciones respecto al medio que tenemos de nuestro alrededor los virus no tienen eso no tienen homeostasis ¿tienen crecimiento? no, los virus no crecen ¿crecen en cantidad? sí pero utilizando mecanismos que no son propios ¿se reproducen? no se reproducen de la manera en la que está establecida la reproducción de un organismo vivo ¿evolucionan? sí, claro que sí porque los virus también entre ellos pueden intercambiar material genético y crear nuevas cepas de virus y demás pero no es la evolución como la que nosotros tenemos que es a partir de generaciones que descienden de ciertos tipos de reproducción por eso es que los virus no se consideran organismos vivos entonces ¿qué hay que replantear? ¿qué es lo que destina un organismo vivo? porque por eso es que los virus no se consideran organismos vivos sin embargo la manera en que funcionan de alguna manera nos hace pensar que están vivos porque su forma organizada o sea la forma en la que están organizados es muy peculiar bueno Sofe por aquí tenemos algunas preguntas ya que han surgido producto como de esta de esta explicación de la vida de los virus incluso del impacto que tienen en el ADN de la especie humana entonces bueno son varias y no sé de qué tanto las podemos como articular entre todas voy a leer la primera Jaber nos comparte esta pregunta ¿el hombre puede modificar su ADN? ¿quieres que continúe? después Sara Calderón dice los virus de la influencia por ejemplo evolucionan gradualmente a través de mutaciones en los genes de las proteínas se podría entender que los virus en ARN son aquellos que conducen a la evolución viral es decir tienen secuencias en otros huéspedes bueno creo que todas esas preguntas se pueden responder juntas a eso iba ¿cierto? todo lo que hemos hablado estaba apuntando a esa parte en particular este es de la influencia si no estoy mal creo que sí este es un ejemplo del virus de la influencia el de virus patógenos acá tenemos algo de lo que nos estaban preguntando creo que la influencia es ARN no estoy segura lo siento yo no sé exactamente que cuál material genético utiliza un virus u otro pero el sistema funciona igual tenemos una cepa que es que es muy patógena que es de aves ¿cierto? muy muy patógena que es supremamente patógena y tenemos una cepa para humanos de este de este mismo virus en particular que no es tan patógena entonces tenemos esta que solo infecta a aves y tiene una o sea cuando hablamos de que es muy patógeno o muy poco o muy viral o poco viral es la capacidad que tiene para reproducirse para infectar mientras más virulento sea algo es porque tiene una capacidad mayor de infectar entonces esta es muy virulenta esta no esta afecta solo a aves y esta afecta solo a humanos resulta que si estas dos se encuentran y tienen la oportunidad de intercambiar material material genético resulta que vamos a tener una cepa maravillosa resultante que va a ser súper patógena muy 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 virulenta y que va a infectar a humanos creo que eso responde como a la primera la primera pregunta sucede con ARN sucede con ADN entonces puede suceder con diferentes tipos de material genético no es exclusivo de uno ¿qué es lo que pasa? hablábamos de que los virus cuando se reproducen en la célula pues están produciendo un montón de copias de su material todo ese material sale en una tierra que pues hace existe hace cuatro o dos mil quinientos millones de años que ha tenido una gran cantidad de organismos entonces ese material sale de las células no necesariamente se supone que la teoría de cómo se formaron las células es que incluso lo hablamos ahora teníamos las moléculas de material genético que tienen esa capacidad de replicarse por medio de sistemas proteicos que se envolvieron en una en una capa de una bicapa de lípidos ¿cierto? los lípidos que la membrana celular pero los organelos que hay dentro por ejemplo se dice que los cloroplastos se dieron por se me olvida completamente en esos momentos el nombre o sea se metió en las células o sea la célula lo absorbió lo hizo parte de sí misma los cloroplastos y las mitocondrias ¿cierto? fueron como que se fueron uniendo todos lo mismo puede suceder dentro de estas estas replicaciones de material genético partes de material viral se pueden implantar en en el ADE no solo de los humanos sino de todos los organismos vivos que hay ahora ¿qué es lo que está sucediendo con este virus actual que no solamente está afectando la especie humana sino también otras especies? exacto ¿qué tenemos con la pandemia actual? que eso es otra cosa aquí lo estamos viendo tenemos una cepa para aves una cepa para humanos que se unieron entonces ay no es que las aves es culpa de las aves no es culpa pues de nosotros o de nadie o sea realmente no quizás todavía no se ha determinado con exactitud de donde proviene el coronavirus pues actualmente pero si lo pensamos desde esta a la luz de lo que hemos estado hablando supongamos que proviene de los murciélagos ¿quién sabe cuánto tiempo llevan los murciélagos conviviendo con ellos? o los armadillos o la rana bueno lo que quieran inserte el animal que sea o la planta que sea cuánto tiempo lleva conviviendo esa especie o esas especies con ese patógeno y si es para ellos un patógeno o es antes para ellos simplemente algo con lo que han convivido que está haciendo ya parte está integrando su material de alguna manera o sea es que el material entero pueden ser fragmentos ¿sí? ya vamos a hablar entonces más adelante más adelante de eso ¿listo? ¿alguna otra? hay como dos otras preguntas más no sé si quieras que las leamos en bloque y tú me dices ahí cómo también gestionarlas es que las preguntas dame un segundo sino que las preguntas que me acabas de hacer yo ya voy a terminar esta ya es la última parte de la charla entonces ya aquí ya les podemos dejar para el final y ya van a estar como en esos temas de las partículas del ADN de los virus que ya han hecho parte de nosotros ¿listo? entonces acá tenemos los virus patógenos cuando es un virus patógeno tenemos que siempre dañino pero no todos los virus son patógenos ¿cierto? estamos hablando de que un virus patógeno es un virus dañino un virus que va a infectar una bacteria un protozo un humano y no es capaz de vivir sin su huésped y le hace daño al huésped ¿cierto? por las 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 dinámicas pues que tiene que hacer su reproducción entonces ahora sí vamos a hablar de cuál es el impacto de los virus en la en la evolución humana cuando ocurre un cambio en el ambiente de los muchos que hemos estado hablando hoy las especies pues pueden adaptarse a estos cambios ya vimos cuáles son los mecanismos de que las especies pueden adaptarse ¿cierto? no que están adaptándose en miras al cambio pero que esos estos cambios en su adereño ocurren y pueden adaptarse cuando estamos hablando de una mutación o de un cambio que se dio y que fue benéfico hablamos de una mutación adaptativa ¿cierto? si hemos hablado de las mutaciones como un bloque general hay mutaciones adaptativas ¿cierto? son mutaciones benéficas que van a otorgarle pues cierta ventaja al organismo en el medio resulta que algunos biólogos en ciertos estudios han estado descubriendo que una gran cantidad de mutaciones adaptativas esto se estudia pues esto es biología comparada es una comparación de material genético de muchas especies en los que se han visto que estas mutaciones son adaptativas que les han conferido ciertas ventajas que están ubicadas en todo todo el genoma de humanos y de otros mamíferos recordemos no solo somos nosotros son muchas o sea que estén en tantas partes se han preguntado el por qué están en tantas partes porque tantas mutaciones adaptativas son demasiadas pues resulta que los virus son los sospechosos de estas mutaciones adaptativas quizás no de todas pero los virus siempre están presentes siempre están interactuando con nosotros siempre están cambiando por lo que vimos ellos tienen la capacidad entre ellos de cambiar no solo cuando están infectando pero se han estudiado muy pocos genes para determinar si realmente los virus han generado esta adaptación pero todo da luz a que sí o sea los estudios que se han hecho hasta ahora muchas de las proteínas que nosotros ahora producimos que muchos otros mamíferos producen no se podrían generar por el código genético que nosotros traíamos de fábrica pues sí que traíamos dentro de nuestra línea evolutiva quizás son estas secuencias se codifican para esas proteínas se dieron gracias a los virus ¿cierto? gracias a este otro material material genético entonces los virus podrían explicar una gran parte de estas mutaciones adaptativas o estas secuencias adaptativas que tenemos en humanos y otros otros mamíferos ¿cuál es el estimado? de que aproximadamente un 30% o un tercio de las proteínas humanas que ahora nosotros tenemos se dieron gracias a este tipo de pues sí de instrucciones del ADN perdón del material genético no necesariamente del ADN al nuestro material genético ¿cierto? entonces creo que eso también respondía a alguna de las de las preguntas los virus interactúan con los virus del mismo pues de la misma especie con virus con otros virus diferentes entonces o sea tenemos esta supongamos este ejemplo que tenemos acá este virus interactuó con otros de su misma de su misma especie interactuó con otros virus diferentes y después infectó un mamífero en particular ¿cierto? y lo infectó durante periodos de tiempo o sea esa población la atacó y eventualmente esa población quizás haya terminado adquiriendo ciertas partículas de material genético de este virus en particular entonces es algo es algo muy muy interesante a pesar como de de las restricciones que tiene nuestro sistema para para aceptar como ese material externo pues en tanto tiempo se pudo haber dado se pudieron haber dado estas intrusiones hay otro ejemplo no sé si lo traje acá sí si lo traje acá es este que es otro estudio creo que son de los mismos autores que es en la época en la que todavía estaban los neandertales y otros otros homínidos los neandertales y los humanos tuvieron unos intercambios genéticos se cruzaron en algún momento lo que hablamos de esas migraciones entre poblaciones pues también se dan en poblaciones que todavía están cercanas aunque sean consideradas especies diferentes entonces se a partir de esos estudios se ha inferido que el ADN que los neandertales entrecruzaron con el ADN humano ayudó a los humanos actuales a adaptarse contra los virus a pesar de que los neandertales se extinguieron por ejemplo que no llegaron a la era en la que estamos ahora y que la adaptación basada en la ADN de los neandertales era muy fuerte contra los virus y que la trasladaron a nosotros los humanos entonces es supremamente interesante ver también este tipo de cosas que tenemos que tenemos a raíz de nuestra historia evolutiva no solo la historia evolutiva pues en general de todas las especies sino la historia evolutiva humana recordemos que aunque ya sabemos que la evolución es un hecho que tenemos evidencias los fósiles son evidencias muy pocas o sea para que un fósil se dé necesita condiciones muy muy particulares muy muy estrictas entonces que tanto nos estamos perdiendo de esa historia evolutiva si tuviéramos la oportunidad de encontrar más más de este tipo de evidencias de otros periodos de otros lugares que tanta información podríamos podríamos obtener de ahí cierto si ya podemos obtener esta información todo lo que hemos estado hablando hoy está basado obviamente muchas de esas cosas en esos estudios que tantas otras cosas podríamos descubrir a partir de de un registro fósil aún más abundante sería supremamente interesante listo esto sería entonces todo quería terminar con eso que es como algo que condensa lo que hemos estado viendo hasta ahora y es la hipótesis de la reina roja esta es una otra hipótesis de la biología que es lo que nos ha ahora es muy se podría aplicar como la situación la estamos viviendo a través de de los de la historia de la vida cierto han surgido un montón de competencias entre especies eso lo lo vemos lo vemos todos los días cierto ciertas especies consumen lo mismo entonces ellas compiten entre ellas entonces hay un depredador que tiene más éxito cazando a sus presas porque es más rápido porque tiene mandíbulas más grandes porque es mejor acechando cierto pero a su vez esas presas empiezan a desarrollar mecanismos de defensa cada vez mejores son más resistentes tienen un camuflaje ideal son también más rápidas entonces a medida de que el predador va evolucionando la presa también y lo podemos extrapolar con los virus a medida de que nosotros vamos evolucionando o a medida de que los virus van evolucionando la otra parte también lo hace entonces esto lo podemos ver nosotros como una carrera una carrera armamentista muy larga aproximadamente 500 millones de años como tenemos acá en la que cada vez vamos a desarrollar más armas una u otra otra parte para seguir avanzando de seguir avanzando la carrera nunca se acaba es una carrera que no termina se llama la hipótesis de la reina roja porque es al igual que la carrera entre la reina roja de Alicia entre Alicia a través del espejo que nunca iban a llegar a ninguna parte lo mismo sucede con esa situación es lo mismo que estamos viendo con los virus entonces tenemos por un lado que los virus han contribuido a nuestra a nuestra evolución y también que han promovido que nosotros también estemos evolucionando por nuestra cuenta y el resto de especies es que obvio me he centrado en los ejemplos que tienen que ver con humanos pero es que lo mismo está sucediendo con las plantas que tenemos o con los otros animales que hay alrededor entonces quería como dejarles este último este último punto y para finalizar ahora sí virus más allá a nosotros obviamente lo hemos puesto todo en términos de los humanos en cómo nos han afectado los virus en la pandemia que estamos viviendo ahora en las otras gran cantidad de pandemias que ha sufrido la humanidad pero no podemos dejar de desconocer uno que son las entidades biológicas más diversas que existen cierto vamos a llamarlos este es un término en mi opinión apropiado entidad biológica no organismo pues sin organismo vivo que son los más diversos que hay cierto en los como en los estudios se ha podido mirar que la cantidad de material genético que pertenece a los virus es la más abundante que existe han jugado un papel indispensable en la permanencia y transformación de la vida por los dos puntos que ya tratamos porque su material se ha integrado al material genético de los organismos y porque han promovido que los organismos generen métodos de defensa puedan cambiar en el tiempo y la idea de que todos son patógenos es una mirada muy muy sesgada en la que estamos desconociendo todas estas cosas de las que hemos hablado hoy todo su papel fundamental recordemos que como cualquier otra enfermedad los patógenos los pues como en el caso de los operadores que tienen una función de control biológico ahora se los he mencionado los ecosistemas no tienen recursos infinitos nosotros ya estamos agotando los recursos de este planeta pues no vamos a decir mentiras los ecosistemas necesitan una forma un punto en el que necesitan equilibrarse y los humanos hemos roto ese equilibrio no podemos pretender que no haya algo que nos ataque nosotros no somos inmunes nosotros no somos intocables y no lo podemos ver como eso que nos está haciendo daño no es algo de las dinámicas naturales que suceden o sea no todos los virus conducen a una enfermedad se los dije ahora tenemos coronavirus ahora y la última gran gran pandemia fue la fiebre española hace un siglo entonces y esto es todo por hoy espero que hayan aprendido mucho de esta charla y ahora vamos entonces con las preguntas claro que sí profe por aquí tenemos varias preguntas que quedaron pues como con respecto a esta a este segundo tramo de virus en la que Mateo Sepúlveda nos pregunta déjenme un segundo si Mateo Sepúlveda nos pregunta ¿cuánto tiempo puede llegar a durar los virus fuera de un hospedador? depende del virus la respuesta a muchas de esas preguntas van a ser depende en la velocidad es una respuesta muy común muchos de esos virus recordemos que tienen o sea tienen una doble capa de una bicapa lipídica como las células pero también tienen unas cápsulas y estas cápsulas pueden ser resistentes pueden ser muy resistentes a ciertas condiciones ambientales pueden ser resistentes a la desecación cierto a que haya muy poco humedad en el ambiente y haya mucho calor pueden ser por el contrario resistentes a que haya mucha humedad en el ambiente entonces eso va a depender entonces ¿qué dicen por ejemplo con el coronavirus? como el coronavirus tiene esta capa lipídica que lo protege entonces lo que hace el jabón es romper esa capa entonces por eso es que el coronavirus entre comillas se destruye pero en el ambiente todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto puede sobrevivir antes decían que era un día después que eran dos pero no sabemos con exactitud cuánto pueda durar para este caso particular excelente profe yo quiero hacer también como la claridad de que es súper importante como ir a las fuentes también que nos permitan datarnos un poco más con respecto a este comportamiento del virus y por eso pues hemos datado un poco también y hemos enriquecido no sé mejor dicho buscaba las herramientas en el laboratorio en los laboratorios diferentes pues en todos aquí nos acompañas de todos los laboratorios pero reiterar en que hay herramientas también de la comunidad científica que profundizan estas formas de comportamiento de hecho esta pregunta de Beatriz Adriana que dice en qué especie se está afectando el coronavirus no sé si tú nos puedas puntualizar ni idea ni idea porque recordemos que los estudios que han salido hasta ahora nos han dicho que es probable que haya se haya pues como trasladado no pues que se haya transmitido de estas especies de los murciélagos y de los armadillos hasta lo que yo pues había consultado y lo que tenía informado hasta ahora se habían trasladado a nosotros pero a ciencia cierta no sabemos sí evidentemente de todas maneras hay como unos monitoreos de comportamientos de otras especies y los invito a que lean un documento de la comunidad científica española que sacó en agosto del último pues de este último periodo pues como de comportamiento de la pandemia y que nos enteremos nosotros hemos leído un poco al respecto y mencionaban animales como gatos pues en menor medida perros también mencionaban animales como propios de esa idiosincrasia pues del territorio de China en los que se había manifestado pues como brotes del virus y que es importante también como visibilizar el comportamiento al interior de esos organismos que se comportan de manera diferente pero que finalmente están vulnerando pues esas formas de vida después hay otro por aquí otra pregunta profe que es de Brandon García y dice ¿de dónde provienen los virus? es decir ¿desde la ciencia como se ha determinado de dónde salen y por qué se originan? Recordemos cuando estábamos hablando inicialmente de cómo se formaba cómo se formó la vida ¿cierto? que pues las teorías indican que lo primero que se formó en esas en esa evolución química lo primero no pero de las moléculas orgánicas que se formaron fueron es el material genético ¿cierto? que tiene esa capacidad como de replicarse ¿y qué son los virus? un material genético encapsulado entonces son como la forma más primigenia de los organismos o sea las células nuestro antepasado el primer antepasado fue lo mismo fue material genético encapsulado pero ya tenía unas organelas que le permitían entonces reproducirse entendido sí que es como ese primer antepasado o el que se tiene como no lo podemos llamar antepasado quizás o sea tiene una forma la forma en la que los virus la forma de los virus y la conformación de los virus es similar a lo que quizás fueron esos primeros organismos esas primeras entidades biológicas como lo tenemos como lo tenemos acá bueno lo podemos llamar un antepasado porque estamos coexistiendo en este mismo en este mismo excelente ahora tenemos una nueva pregunta de Dani Giraldo González y dice ¿se podría considerar los retrovirus como un tipo de virus más evolutivo frente a los demás tipos al poder convertir su ARN en ADN ADN perdón no sé si se puede llamar más evolucionado o menos evolucionado como le habíamos llamado ahora que es un concepto también que podemos desmitificar en este preciso momento los humanos no somos más evolucionados que la mata que tenemos al lado o que el pajarito que está por ahí volando pues cada uno tiene su propio proceso evolutivo y estamos habitando en el planeta en este preciso momento entonces ¿quién es más exitoso que quién? realmente somos más exitosos nosotros por tener un lenguaje desarrollado y porque construimos edificaciones no necesariamente o sea nuestro quizás nuestro cerebro tiene se ha complejizado pero no lo podemos poner en términos de ser más o menos evolucionado exacto después dice ¿y qué tan potenciales uy de inmediato se pues aportaron una nueva pregunta por eso ¿y qué tan potenciales pueden ser para quizá diseñar armas biológicas? pues las armas biológicas son un tema un tema complejo o sea las armas biológicas están basadas en estos principios de patogenicidad de ciertos organismos ¿cierto? de ciertos entes como los virus o de organismos como bacterias o de sustancias que producen estos organismos que pueden ser letales ¿cierto? eso es la definición de una arma biológica claro todo lo que tenga esta capacidad pues es una potencial arma biológica sin duda sí definitivamente Andrea yo creo que hay como un tejido de conocimientos de lo que hemos conocido a través de pues algunas como acercamientos a la ciencia pero también de lo que nos cuenta el cine la literatura la ciencia ficción y de cuenta de ello pues también como estos imaginarios que nos que nos acercan un poco más a esas realidades posibles de frente a la diversidad Sara Calderón me gustaría mucho que pudieras compartirnos esta intervención que haces escrita porque me parece que tienes algo por decir también ¿quieres compartirnos tu aporte? no pues no como tal es más bien como la pregunta que les hice que bueno utilicé un ejemplo muy raro pero me gustaría saber si bueno si en algún momento al ser humano se le ocurrió esta idea de mutar con un animal por ejemplo pues como dije que sucede pues en la película de Spiderman que el villano pues le falta un brazo específicamente y entonces intenta como mutar con una lagartija para poder que o sea en este momento no es como muy evidente pero en algún momento al ser humano como que se le ocurrió este tipo de ideas sí claro que sí podemos volver a nuestro ejemplo del ajolote o sea la biología del desarrollo el ajolote es un modelo en la biología del desarrollo cuando uno habla de un modelo en biología habla de un organismo cierto de una entidad particular que su comportamiento o sea sí sus características nos permiten como observar ciertas cosas que podemos como extrapolar bueno en la biología del desarrollo lo que uno mira es exactamente el desarrollo de los organismos entonces cuando nosotros miramos a la luz de esta de este del desarrollo el desarrollo de los humanos comparado con el desarrollo de un ave comparado con el desarrollo de un reptil vemos que hay muchas similitudes es otra de las cosas que refuerzan la idea de la evolución y también dentro de la biología del desarrollo si somos similares en este desarrollo supongamos fetal cierto en esas etapas embrionarias eso es algo también muy importante como somos similares en esas etapas de embrión y estos organismos los ajolotes tienen también la capacidad de regenerar las lacartijas pueden regenerar la cola los humanos cuando somos más pequeños también tenemos una capacidad de regeneración cómo nos podemos entonces servir de estos mecanismos que estas especies tienen para regenerarse o para producir determinadas cosas y cómo lo podemos aplicar en nosotros cierto obviamente ha surgido y ya se han surgido muchísimas más cosas las vacunas surgen también desde el principio tenemos organismos que tienen una capacidad particular de repeler otros o de matar otros organismos y aislamos solo ese mecanismo que tienen para protegerse y lo empleamos en nosotros cuando nosotros nos vacunamos estamos inoculando en nosotros el virus supongamos un virus modificado le estamos dando inmunidad a nuestro cuerpo le estamos dando a nuestro cuerpo el mecanismo para que se pueda defender entonces es un ejemplo las vacunas son un ejemplo de eso y ya particular el caso que pone el Spiderman es lo mismo es como buscar en estos organismos que se pueden regenerar o que pueden producir este tipo de cosas cómo lo hacen y qué tanto lo podemos entonces aplicar en los humanos excelente creo que también es una búsqueda de la biomédica como tal en promover estrategias instrumentos a partir de la tecnología incluso que puedan dar esa cualidad en el ADN de los humanos y aquí Mateo Sepúlveda nos pregunta yo sé que ya vamos concluyendo este espacio pero nos pregunta también pues de frente como a todas estas prácticas tan rigurosas de la pandemia que probablemente también sea producto o del desconocimiento o del temor creo que uno de los propósitos también de poderte escuchar Andrea y de profundizar en este tema es salir de mitos salir de de tantas conjeturas que a veces medios de comunicación no nos cuentan el cuento completo y además como como unas imaginarios bastante diversos o sea bastante pues como incluso irresponsables y dice Mateo Sepúlveda con el actual coronavirus que tan efectivo es usar el tapabocas y el uso del alcohol o sea eso realmente es efectivo claro que lo es o sea de nuevo no se pueden fiar sobre lo de mí tienen que fiarse de las fuentes de las fuentes oficiales pero de nuevo que es lo que hace que es lo que hace el tapabocas un tapabocas adecuado no todos los tapabocas sirven recordemos eso las partículas que vimos que las partículas virales son supremamente pequeñas mucho más pequeñas que una bacteria mucho más pequeñas que una célula normal pues lo primero que tenemos es una barrera física o sea el tapabocas es una barrera física contra esas partículas entonces quizás si pasen pero no van a pasar la misma cantidad y recordemos así como una mutación en una célula no determinaba que ya todo el organismo tuviera mutaciones y que esto se fuera entonces que el virus logra infectar una célula pues esa célula literal es el sistema inmune la puede atacar matar y ya desaparece entonces desde ese principio pues obviamente estas o sea todas esas medidas que han surgido esas medidas sanitarias tienen una razón de ser entonces es importante que nos informemos de cuál es su razón de ser de cuál es realmente la función que tienen más allá de ay que parece el tapabocas pues no o sea tiene una función real ¿qué hace el alcohol? de nuevo los virus no solo el coronavirus tienen esta capa tienen esta capa de grasa ¿cierto? la capa de lípido es grasa y la grasa ¿cómo se disuelve? con jaón pues el proceso de jaón disuelve esta capa y el alcohol también los deshidrata y los mata es simple o sea es eso como los principios básicos que se han tenido hasta ahora de cómo hemos entendido cómo funcionan estas entidades biológicas hasta el momento y cómo este conocimiento que tenemos pues nos puede servir para defendernos hasta cierto punto exacto que son prácticas que pienso que también hacen parte como de estos estudios y estas formas de llegar a toda la población de manera más clara más concreta como ese es el mecanismo inmediato básico del cual todos no podemos prescindir dice Luisa Fernanda bueno y qué es lo más efectivo el gel o el alcohol yo eso sí no te lo puedo no te lo puedo responder o sea yo no yo no trabajo no trabajo con este tipo de cosas o sea es lo que yo sé desde mi profesión y obviamente de lo que me he informado con las entidades con las entidades oficiales o sea de nuevo el uso de este tipo de cosas los alcoholes matan pues matan destruyen como la protección del virus claro que sí básicamente eso sin duda de frente a esta como definición que nos da de virus más allá de los humanos entendida no precisamente como vida pero sí como una entidad biológica yo también quisiera como concluir y darle relevancia a esta como comprensión a esta claridad que vos nos das Andrea a través de también ese hallazgo muy reciente que ha hecho como la comunidad científica en el mundo de la fosfina como una posible clave como un indicio de una posible vida en Venus a la cual tampoco le podemos llamar vida pero me parece como un paralelo interesante porque resulta también un microorganismo en una en un en un planeta donde es impensada la vida donde los las como características de habitabilidad son tan remotas pero que de algún modo también estamos en un paralelo pues estudiando y de pronto acercándonos a esta forma a este microorganismo o a esta entidad biológica como tú lo mencionas aquí para los virus para para como determinar los virus y y reiterar en tu reflexión sobre la posibilidad que tenemos nosotros de generar un poco más conciencia de frente a esa especie más que somos cohabitando el ecosistema planetario y que probablemente a partir de esa comprensión sea pues de extraterrestre afuera de la tierra podrían ser los próximos extraterrestres microorganismos de este tamaño pero más allá pues que es como lo que venimos reflexionando también dentro de este espacio de laboratorio es este propósito también de habitar de manera respetuosa y consciente este presente cierto consciente en la medida en que nos acercamos a todas estas comprensiones científicas a través de tu argumento Andrea que nos has hecho entender un poco más en torno a la evolución y a los virus pero también respetuosa porque definitivamente todas las prácticas humanas como tú lo mencionabas somos un animal con un cerebro que le permite darse cuenta que está vivo darse cuenta que su vida tiene un impacto inmediato sobre los ecosistemas y esta como este plantamiento nos lleva al asunto de darnos cuenta que también nos pone en una condición de responsabilidad cierto de respeto profundo de tal pues en la magnitud de las cosas que podemos hacer con el cerebro en la condición humana entonces creo que es una invitación también a todos los que estamos acá conectados al inicio empezamos esta charla alrededor de 70 participantes de este espacio ahora hemos menguado un poquito pero sin embargo continuamos a perseverar en este propósito de promover y fortalecer nuestro conocimiento científico y creo que escucharte hoy Andrea ha sido un paso bastante importante para poder también generar este diálogo esta relación dialógica de lo que nos corresponde a nosotros como especie humana de frente a lo que ocurre también con todos estos fenómenos naturales y evolutivos y yo creo que quizás esa noción de la que ahora hablábamos de quién es más evolucionado y como esa tendencia generalizada creer que la raza humana es superior pues si la especie humana es superior a las demás especies pues bueno si somos tan superiores entonces qué estamos haciendo con esa superioridad lo único que estamos haciendo es acabando con el resto de cosas que hay que nosotros nos llevamos acá por ejemplo antes de nosotros hubo vida y después de nosotros también entonces qué vamos a hacer nosotros con tanta superioridad que tenemos que tenemos sobre los otros organismos es algo interesante y también es algo que yo llevo ya un tiempo como con este tipo de cosas que son de divulgación científica y es muy complejo hacer divulgación en un mundo en lo que la mayoría de los medios y muchas muchas personas son muy responsables en la forma en la que transmiten la información si uno tiene que transmitir la información de manera clara de manera de que se comprenda o sea que las personas lo entiendan sin poner mitos y sin ponerle más cosas que son entonces es algo muy común en los medios que le ponen más cosas hay vida en Venus hay vida en Marte no o sea el hecho de que es como cortar una parte de la historia es como todo está todo se tiene que estudiar a la luz de la historia la biología no se puede estudiar si no es a la luz de la evolución entonces están haciendo lo mismo están desconociendo qué hay detrás de todo este tipo de hallazgos es también informarnos ser muy muy viciosos en la forma en que nos estamos informando y las personas que nos han dado la responsabilidad de informar en algunos momentos como en este espacio hacerlo de la mejor manera de una manera adecuada así es gracias Andrea por tu generosidad tu también como claridad en cada uno de estos conceptos no sé si alguno también quiera aportar un último argumento decir una reflexión por aquí en el chat compartieron Sara dice que es lo mismo con respecto a la pregunta que tenía Luisa de bueno gel o alcohol que es lo mejor y dice Luisa que dice Sara que es lo mismo y que es glicerinado además que influye en la concentración es decir entre más concentrado me imagino que es mucho mejor a Sara muchísimas gracias también por compartirnos su conocimiento no sé si alguien quiere decir un aporte más y si no bueno despedirnos con una gratitud muy grande con la escucha de cada uno de los estudiantes sus aportes sus preguntas y nuevamente a ti Andrea que ha sido nuestra maestra nuestra profe por este por este camino de cultura científica de ir hacia una cultura científica que naturalicemos estos diálogos como parte de nuestro compromiso como especie humana habitante de un ecosistema con otras formas de vida y bueno un placer de verdad poder también acompañarlos en este proceso y nos vemos en una próxima oportunidad con más charlas interactivas hasta la próxima chao chao muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video